Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Félix Clímaco. Hablemos del manejo financiero en estados y municipios, y concretamente a través de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios. Recientemente fue promulgada. Su origen es que en 2012, tres entidades concentraban el 82% del total de la deuda subnacional. Sin embargo, hoy los datos no demuestran un problema generalizado. Sí hubo y hay casos extremos como Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Sin embargo, en el resto de los estados no es así. Ahora, el 7 de agosto, Marcela Andrade, la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, emitirá nuevos formatos para que estados y municipios reflejen la deuda. Es mucho más exigente. Con las nuevas disposiciones, la información de entidades federativas y municipios deberá ser más específica en ingresos, gastos y deuda. ¿Qué hay como obligaciones en esta Ley de Disciplina Financiera? Se debe mejorar el destino de la deuda. Se debe mejorar el registro del endeudamiento y crear un sistema de alertas. También, los apoyos federales que normalmente piden los estados y municipios se harán mediante convenio. Igualmente, el legislativo tendrá intervención en la estrategia de ajuste. Por ejemplo, algunos estados que estarán cambiando de gobernador deberán seguir esta estrategia de ajuste. Bueno, pues el legislativo de cada entidad tendrá facultad para juzgar cómo se hará ese ajuste. También se harán sanciones penales a servidores públicos que desvíen el uso de la deuda. Se hará un límite a los servicios personales, es decir, a los incrementos salariales. Estos no podrán ser mayores a la inflación o al crecimiento del PIB. Se prohibirá la deuda en gasto corriente. Es decir, no se puede contraer deuda para apoyar el gasto de operación o para apoyar un incremento salarial. También, y de manera homogénea, se hará en todos los congresos de los estados que la autorización para contratar deuda sea de las dos terceras partes de cada congreso local. También, las deudas de corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes de que concluya cada periodo de gestión de los gobernadores. Con esto, no podrá haber sorpresas desagradables en cada inicio de gobierno. Bueno, estas son algunas de las nuevas exigencias y disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera. Creo que son razonables. Creo que evitarán un manejo no adecuado de las finanzas estatales y municipales porque aplican a los dos ámbitos de gobierno y con ello habrá una mayor estabilidad en los gobiernos subnacionales en los siguientes años. Así las cosas, es lógico y razonable que nuestros impuestos estén mejor cuidados. Muchas gracias. Soy Hugo Félix Clímaco.